Bueno acá tenemos un equipo que el cliente nos indicaba que al momento de variar el variac presentaba varias fluctuaciones, entonces vamos a proceder a realizar la prueba verificando de que ya no presentaba variaciones, entonces procedemos a encender el equipo obviamente energizado a 220 y acá pues está encendido que en el momento pues está apagado sin operación de tensión procedemos a aplicar alta tensión y a variar la salida, entonces acá vamos a ver que comenzamos a aumentar el voltaje de a 1000 voltios, entonces en este momento vamos en 1000, aproximadamente a los 6000 se genera el arco eléctrico, entonces vamos en 2000, el voltímetro acá nos va indicando de que va subiendo la tensión, vamos en 7000 voltios, 8000, 9000 y estamos escuchando el arco eléctrico. Listo, en este momento ya comenzamos a reducir la tensión y ya comenzamos a bajar por completo, para que el equipo se pueda descargar obviamente tiene que llegar a 0 y ahí va a sonar una especie de switch, entonces ya el equipo ya se encuentra desenergizándose, lo apagamos, desconectamos la energía. Bien. Bien. Bien.